Cada mañana al despertar Y por la noche al descansar Agradezco tus bondades a mi vida Y por todo lo que me permites disfrutar Cada mañana al despertar Y por la noche al descansar Agradezco tus bondades a mi vida Y por todo lo que me permites disfrutar Aleluya 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 Agradecido estoy por tu bondad Aleluya 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 Agradecido estoy por tu bondad Agradecido estoy por tu bondad Y por la noche al descansar Agradezco tus bondades a mi vida Y por todo lo que me permites disfrutar Cada mañana al despertar Y por la noche al descansar Agradezco tus bondades a mi vida Y por todo lo que me permites disfrutar Aleluya, Aleluya, Aleluya Agradecido estoy por tu bondad Aleluya, Aleluya, Aleluya Agradecido estoy por tu bondad 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 Cuando Cristo vino a mi corazón Mi vida entera cambió Su paz y su amor alejaron de mí Las dudas, las sombras y el temor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar yo de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar yo de su amor Hoy quiero que Cristo te transforme a ti Que cambie tu vida también O piensa en la cruz O piensa en la cruz donde murió por ti Y ábrele ya tu corazón Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar yo de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar yo de su amor Y hoy puedo cantar yo de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar yo de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar yo de su amor Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también O piensa en la cruz donde murió por ti, y ábrele ya tu corazón Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar yo de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar yo de su amor Y hoy puedo cantar yo de su amor Y hoy puedo cantar yo de su amor Oh Dios, cuando veo tus cielos, me asombro de tu grande poder Y cuando observo el firmamento Comprendo que lo hiciste por Jesús Te alabaré, oh Padre, te exaltaré mi Cristo Por esa llaga inmensa que hicieron en tu costado No cesarán mis labios de cantar tu grandeza No cesará mi alma de sentir tu presencia Sublime, su poder y su gloria Inmenso fue su amor para mí Ahora, solo quiero anunciarles Al mundo, que hay perdón en Jesús Te alabaré, oh Padre, oh Padre, te exaltaré mi Cristo Por esa llaga inmensa Por esa llaga inmensa que hicieron en tu costado No cesarán mis labios de cantar tu grandeza No cesará mi alma de sentir tu presencia No cesarán mis labios de cantar tu grandeza No cesará mi alma de sentir tu presencia Te alabaré, oh Padre, te exaltaré mi Cristo Te alabaré, oh Padre, te exaltaré mi Cristo Por esa llaga inmensa que hicieron en tu costado No cesarán mis labios de cantar tu grandeza No cesará mi alma de sentir tu presencia Tu presencia No cesarán mis labios de cantar tu grandeza No cesarán mis labios de cantar tu grandeza No cesarán mis labios de cantar tu grandeza Es Jesús, la roca fiel es Dios, eterno juez es Él Mi fe está en Él, mi alma siempre a Él, te confiaré Es Jesús, la roca fiel es Dios, eterno juez es Él Mi fe está en Él, mi alma siempre a Él, te confiaré ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá acaso aflicción, tibulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Es Jesús, la roca fiel es Dios, eterno juez es Él Mi fe está en Él, mi alma siempre a Él, te confiaré Es Jesús, la roca fiel es Dios, eterno juez es Él Mi fe está en Él, mi alma siempre a Él, te confiaré ¿Quién podrá acaso aflicción, tibulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor? ¿Angustia o temor? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Fue Dios quien cambió la senda y puso todo nuevo en mí Él me dio nueva esperanza y deseos de vivir Fue Dios quien cambió la senda y puso todo nuevo en mí Él me dio nueva esperanza y deseos de vivir Él quiere cambiar tu vida Quiere transformar tu ser Solo deja que lo haga Y feliz serás con Él Él quiere cambiar tu vida Quiere transformar tu ser Solo deja que lo haga Y feliz serás con Él En el momento más crítico de mi vida Jesús extendió su mano y me dio del agua cristalina Y me dio vida eterna ¡Suscríbete al canal! Mi vida no tenía sentido Vivía solo por vivir Pero su misericordia Transformó mi corazón Mi vida no tenía sentido Vivía solo por vivir Pero su misericordia Pero su misericordia Transformó mi corazón Él quiere cambiar tu vida Quiere transformar tu ser Solo deja que lo haga Y feliz serás con Él Él quiere cambiar tu vida Quiere transformar tu ser Solo deja que lo haga Y feliz serás con Él Él quiere cambiar tu vida Quiere transformar tu ser Solo deja que lo haga Solo deja que lo haga Y feliz serás con Él Solo deja que lo haga Y feliz serás con Él ¡Suscríbete al canal! 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 Al enemigo combatid con fuerza y no temáis, pues la victoria en la lid por fe la obtendréis. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, nuestra victoria es y al mundo vencerá. Con la bandera de su amor y espada de verdad, seguimos fiel al Salvador, quien triunfos nos dará. Marchamos tras los santos que, luchando contra el mal, lo derrotaron por la fe y en gloria hoy está. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, nuestra victoria es y al mundo vencerá. Fe, la victoria es, nuestra 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 Su nombre ante el Padre Dios Jesús confesará, las alabanzas del gran Rey su pueblo cantará. Por siglos mil, pues por la fe, victoria siempre da. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, nuestra victoria es que al mundo vencerá. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, nuestra victoria es que al mundo vencerá. Fe, la victoria es, nuestra 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 Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor. Señor, mi pensamiento eres tú, porque tú eres mi buen pastor, me alimentas con tu amor, y tu palabra me da vigor, seguro estoy, porque tú eres mi buen pastor, me alimentas con tu amor, y tu palabra me da vigor, seguro estoy. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, Él vivimos. Y si vivimos, o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos, o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Cruzando el valle voy, hasta llegar allá, a la mansión de luz, para vivir con mi Jesús. Ahí no habrá dolor, ni llanto para mí, ahí yo cantaré, que soy feliz con mi Jesús. Ahí yo cantaré, que soy feliz con mi Jesús. Ahí yo cantaré, que soy feliz con mi Jesús. La tierra está temblando y el mundo no entiende Y Dios está tratando con toda la gente Ya basta del pecado, solo te estás hundiendo No siembres en tu carne que así te estás muriendo Pues Cristo te recibe, no sigas resistiendo Escapa por tu vida, ya no sigas pecando La vida es pasajera y pronto volaremos Hacia la gloria eterna, ahí sí reinaremos Hacia la gloria eterna, ahí sí reinaremos Desastres y peligros, la tierra está sufriendo Lo dicho por mi Cristo, todo se está cumpliendo El tiempo está cercano, ya no te estás confiando El diablo tanto ofrece, solo te está engañando Pues Cristo te recibe, no sigas resistiendo Escapa por tu vida, ya no sigas pecando La vida es pasajera y pronto volaremos La vida es pasajera y pronto volaremos Hacia la gloria eterna, ahí sí reinaremos Pues Cristo te recibe, no sigas resistiendo Pues Cristo te recibe, no sigas resistiendo Escapa por tu vida, ya no sigas pecando La vida es pasajera y pronto volaremos La vida es pasajera y pronto volaremos Hacia la gloria eterna, ahí sí reinaremos Quiero pedirte Jesús que en mi caminar Seas mi compañía, seas mejor que la vida Quiero pedirte Jesús que en mi caminar Seas mi compañía, toma mi mano pues tu presencia Tu presencia es mejor que la vida Tu presencia Señor alimenta mi vida Y mi alma anhela de tu manantial Ilumíname Dios con tu Espíritu Santo Pues no puedo vivir Alejado de ti Música 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 Soy peregrino Señor, mi morada está en el cielo Mi esperanza Señor, mi esperanza Señor Es oír decir, ven hijo mío Música Soy peregrino Señor, mi morada está en el cielo Música Mi esperanza Señor, mi esperanza Señor Es oír decir, ven hijo mío Música Tu presencia Señor, alimenta mi vida Música Y mi alma anhela de tu manantial Música Ilumíname Dios con tu Espíritu Santo Música Pues no puedo vivir alejado de ti Música Tu presencia Señor, alimenta mi vida Música Música Y mi alma anhela de tu manantial Música Ilumíname Dios con tu Espíritu Santo Música Pues no puedo vivir alejado de ti Música Música Estoy aquí para adorar Y contemplar tu santidad Mejor es estar cerca de ti Que fuera de tu amor Amigo, quiero decirte que en él hay perdón Y no hay más grande amor Que Jesús murió en la cruz Por ti Voy por el mundo Cantando de tu gran amor Con mi guitarra Exaltándote Señor Voy por el mundo Cantando de tu gran amor Música Con mi guitarra Exaltándote Señor Música Mientras viva Señor Con mi guitarra Exaltaré tu nombre Música Estoy aquí para adorar Y contemplar tu santidad Mejor es estar cerca de ti Que fuera de tu amor Que fuera de tu amor Amigo, quiero decirte que en él hay perdón Y no hay más grande amor Que Jesús murió en la cruz Por ti Música Voy por el mundo Cantando de tu gran amor Con mi guitarra Exaltándote Señor Música Voy por el mundo Música 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 Música